Este 2022 hemos puesto muchas ilusiones desde el área de cultura y desde todas las áreas que desde el ayuntamiento trabajan para hacer esto posible, por supuesto, en colaboración con las parroquias. Y ya iremos viendo a lo largo de la Semana Santa de todas las actividades que tenemos programadas que se van a retomar con toda la normalidad, porque las medidas ahora mismo, las medidas de prevención COVID, están suspendidas. Esperamos que todos seamos lo suficientemente responsables, tengamos la precaución suficiente para no hacer aglomeraciones y que se desarrolle con toda normalidad. Tenemos el día 15 la representación de la pasión con un formato totalmente diferente, que ya se irá presentando poco a poco el resultado y, bueno, que se hará ese día precisamente ahí dos de las escenas, el encuentro con la madre junto con la crucifixión. Y, bueno, desearles que tengan una buena Semana Santa, que lo pasen bien, que la disfruten y que volvamos otra vez a tomar con normalidad todas las actividades que van asociadas con esta celebración. Muy bien, gracias, María. Bueno, la Semana Santa tiene muchos componentes, muchos elementos, ¿no? Sin duda, una celebración religiosa. Tiene también componente cultural. Desde el Ayuntamiento, el Departamento de Cultura es responsable de coordinar y organizar todo lo que es la logística y todos los implementos. Desde la parroquia, digamos, es la parte centralmente religiosa. Y tiene también un valor patrimonial, sin duda ninguna. Patrimonial en cuanto hay un patrimonio histórico, artístico, tangible, que es la imaginería. Y hay un patrimonio también intangible, que es la forma de celebrar, que son las costumbres, que son las tradiciones, que tiene que ver con la gastronomía, que tiene que ver con una serie de elementos que tienen que ver efectivamente con el patrimonio que forma parte de la riqueza de nuestra comunidad, ¿no? Y por lo tanto, el concejal de patrimonio, pues, tiene también algo que decir. Volverán los desfiles procesionales, la pasión, volverán las calles del pueblo y de los barrios a ver toda esa imaginería con valor artístico, histórico y religioso. Por lo tanto, destacar quizás alguna reseña al cartel de la Semana Santa, la imagen del programa, que es una advocación de Nuestra Señora de la Paz, que procesiona el Domingo de Ramos en la parroquia de San José, acompañando al paso de misterio de Jesús orando en el Huerto de los Olivos. Una imagen atribuida, bueno, de Juan Ventura, que es una réplica exacta de la misma imagen que de la Virgen de la Paz de la ciudad de San Fernando en Cádiz, que, pues, el cartel, la verdad, que tiene toda una simbología y a mí me ha encantado y felicito a la idea, que yo creo que esa idea ha sido el alcalde. La Virgen en San Fernando, esta réplica de Juan Abascal, de Juan Ventura, perdón, porta en San Fernando un ramito de azahar y que se corta al mismo día. Y en el caso de la Dadeje, porta siempre un ramo de olivo, que es símbolo de paz, y se le ha incorporado dos cintas con los colores de Ucrania. Y yo felicitar, yo creo que la idea ha sido de nuestro alcalde, felicitarle por esa iniciativa, porque la verdad que el cartel de la Semana Santa tiene mucha simbología y todas esas ganas de lo que representa esta advocación de la Virgen de la Paz. Y luego, pues, también podremos ver en los desfiles procesionales, pues, la mejor imaginería, tanto la histórica como puede ser el Cristo de la Misericordia, atribuido a Francisco Rodríguez de Ayala, de la imaginería canaria del siglo XVII, o el Cristo de la Humildad y Paciencia, o la imagen de la Magdalena. Pero también, a partir de los años 80, poco a poco ha ido renovándose la imaginería con nuevas incorporaciones, como puede ser el Cristo yacente. Veo aquí, pues, a representantes de la Hermandad, que también fue un encargo que hicieron ellos del Cristo yacente en los años 80, la renovación de Dolorosa, con los mejores imagineros del neobarroco andaluz, como pueden ser Luis Álvarez Duarte, Francisco Romero Zafra, Juan Abascal o Juan Ventura. Y también, como decía el alcalde, pues, todo se une a también la ruta de las tapas de cuaresma, todo este patrimonio intangible que tiene que ver no solo con la expresión de la religiosidad, sino también, pues, con la gastronomía. Y que yo creo que es una semana muy importante para el destino turístico de Costa de Eje, en el que esperamos y deseamos que la zona turística se llene de visitantes y volvamos a ver nuestras calles llenas de personas disfrutando de nuestra cultura y de nuestra tradición. La Semana Santa es muy importante para todos los católicos. Y en la de Eje se vive de una forma muy especial. Hace dos años que no la vivimos, por la pandemia. La pasión, la Semana Santa de Eje es en la calle. Se vive en la calle. Por ejemplo, la pasión, este año no la podemos vivir como otros años, pero la podemos sentir. Yo creo que este año volveremos a sentir más la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras calles y en nuestros corazones. Yo creo que, como ha explicado bien el Consejal de Patrimonio, de Siderio, nuestra Semana Santa tiene mucho patrimonio. Y yo creo que es una exposición, las procesiones. Son exposiciones de fe, de cultura y de patrimonio. Y también yo creo que una buena ocasión también esta Semana Santa para pedir por la paz porque Ucrania lo está pasando muy mal. Y yo creo que es un momento muy bueno esta Semana Santa para pedir por ella. También como el cartel los pone. ¡SUSCRÍBETE! ¡Que que se salió! ¡Gracias! ¡Ent我也 mi mis duele por la paz que se salió en elumble